Vamos a ver lo que es el Honor of Kings World Official Gameplay Trailer, vale, son 2 minutos 45 Y vamos a ver el Tacked Up, este si lo cacho, este yo si lo cacho, si lo he visto Tenía el... de hecho lo tengo en los gachas esperados Vale, entonces vamos a ver el Honor of Kings Gente, si está muy fuerte me avisan, porque lo más probable es que sí esté fuerte Gracias, ¿verdad? ¿Qué wars? ¿Hiciendo esto? ¿Haciendo esto? ¿Haciendo este juego? ¿Haciendo esto? Pero antes di que no llegas, tampoco tengo la palabra sobre el Señor ¿Haciendo esto? De hecho, nos hablo así Haciendo un par de esos esfuerzos ¿Haciendo esto? ¿Haciendo esto? Este es el motivo de la gente que se funde en mi PC. ¿Qué? 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 Spider-Man aquí. Uy, los FPS se fueron a la mierda. Uy, al arqueero no le hace nada, hermano, nada. Vale, tiene harta movilidad, bien. Uy. Vale. Hay variedad, hay variedad de personajes, está bien, está bien. Uy, se ve espectacular, sí. Se ve espectacular. Miren los detalles del árbol, del pasto, del suelo, de las piedras. Los detalles del personaje, los enemigos. Oye, está, sí, bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Ah, bueno, le pegó un par de cortes, ah. Le aplicó el estilo Latam. Ojo, el Kira Cruz ahí, mamadísimo. Y hay un ninja que se está ahogando. Oye, bastante bien, ah. ¿Ah? Sí, bastante bien. Oh, me recuerda al planeta del tesoro. Qué buena película, ah. Algún día, cuando haya tiempo, podríamos ver películas o series aquí en vivo, aquí entre todos. O en el discoro, qué sé yo. Oye. Bastante bueno, debo decir. Bastante bueno. Miren, modelado, me hubiera gustado ver la waifu más cerca así, ah. Bastante bien. El Genshin mata PC, efectivamente. Ese Genshin mata PC, se puede sentir. Oye, se veía espectacular el juego, ah. Nada que decir. Se veía muy bueno, miren ahí el... Es que tiene mucho detalle, esto va a fundir un PC. O sea, el mío por lo menos lo funde, el mío ya tiene siete años. El mío ya lo va a fundir, entonces... Ahí es complicadito. Pero se ve muy bonito el juego. Se ve muy, muy bonito. Miren los detalles ahí del... De la mariposa esta. Aquí uno puede ser Spiderman también, oye. Bastante bien. Miren acá. Uf. No, está bien, está bien. Está bonito, está bonito. Habría que ver si no se demora 50 años en salir acá. Y el otro es el TAC OPT. Este... Este juego se ve... Se ve bien. Será Gachita? Yo creo, ah. Yo creo que va a ser tipo Genshin. Este juego también, chicos, se ve muy bueno. Este trailer, no sé si vi este trailer. Quizás sí, pero el TAC OPT... Era un juego que... También lo tengo en lista de espera. Ojo, hay gusto para todos, ah. Faltan furros nomás. Que me dan furros y ya tenemos ahí a gusto para todos. Mira. Vale. Estilo Chibi. No me disgusta. No... Vale. Parece de... De... De harto puzzle, ah. Parece... Parece un RPG. Vale. Esa será la ulti? Vale. Esa será la ulti? Vale. 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 Parece... Parece... El Pokémon. No. Si... El Pokémon. Tiene un combate. ¿Vamos a buscar? ¿Ah, bueno? Ya me Timothy. Tenemos un Wifi personaje favorito. Ya. De inmediato. Ahí está. El best personaje. ¡De inmediato! Si noakti. Se ve bonito Se ve bonito Y si el gameplay es como lo mostraron hace Un par de segundos atrás Podría ser bastante entretenido Quizá, bastante interesante Muy RPG quizá, está bien, está bien Oye, bastante bien Bastante, bastante bien El Tag Op Bueno, el nombre Debería ser algo de táctica Y el Op de operación, algo así Quizá, no tengo idea, a ver, vamos a traducir esto Calmado, este es el mismo video No, no es el mismo video A ver, vamos a traducir esto, a ver qué significa Traducir al español No, esto debe ser para móvil Este sobre todo debe ser para móvil Pero, pero Espero que por favor empiecen a sacar Versiones de PC ya Ya, vale No, no dice nada No se tradujo lo demás Bueno, está bien No se tradujo lo demás A ver, y si pongo traducir esto A ver Traducir Buscar ¿Qué pasa si pongo buscar esto? Vale Me manda los videos de YouTube Buenísimo Sí Dale Game Tag Op Ojo, a ver, esta es la página japonesa A ver Cuidado con lo que vaya a salir Ah, muy bien No salió nada Ah, mira No salió nada Solamente está para Para, como se llama Ver el tema del sonido Vale, bien Está bien Menos mal que no salió nada raro Menos mal que no salió nada raro Chau No salió nada FOR это Basta